Estamos alarmados por la fuga de un reo de penal de Santo Domingo de Cantumarca. Este señor estaba denunciado y estaba siendo procesado por el delito de violación. Ahora van a hacer seguimiento con nuestra víctima. Bueno, la misma ha entrado en crisis, puesto que tiene mucho temor a este sujeto. Nosotros vamos a tomar acciones de resguardo y protección a la víctima, pero queremos solicitar a la policía boliviana la recaptura pronta de este sujeto, puesto que es un peligro para la sociedad. ¿De quién estamos hablando? Bueno, estamos hablando de un padre de familia, que en su momento habría violado a su hija. Entonces, nosotros estamos también sumamente consternados y alarmados por esta situación, puesto que no sabemos el paradero exacto y qué es lo que vaya a suceder de aquí en próximas horas. ¿En qué condición se haya jugado? Bueno, lo que entendemos es, por el reporte del Ministerio Público, que él estaría yendo a firmar y este había evadido a sus custodios y se habría dado a la fuga. Recientemente, el día de ayer, nos hemos anunciado de esta situación.